¡Hey! ¿Qué pasa, señor? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Spectral Seguimos con la temporada, estamos en el mes de septiembre Donde, bueno, nos fue regular en el episodio anterior Tuvimos ahí muchos empates, la verdad Alguna derrota, una, para ser exactos, contra el Celtic Pero bueno, da igual, hoy es otro día, hoy es otro episodio Hoy vamos a ganar Dos, tres partidos, espero, de los cinco Sí, más o menos, ¿no? Esperemos que sí Vamos a enfrentarnos a Crystal Palace, o sea que ya nos enfrentamos en la Copa Y nos metió un 4-1, es verdad que ese partido con muchos suplentes, incluso algunos reservas Así que tampoco hay que fiarse mucho de ese resultado Porque la Copa me daba un poco igual este partido de liga, hay que intentar ganarlo Luego tendremos al Celta, Poca Juniors, Copenhague y Friburgo, ¿vale? Van a ser los cinco partidos Y por suerte, quitando este del Copenhague, va uno por semana Así que podremos ir con los mejores jugadores prácticamente todos los partidos Sin más, estamos segundos El Crystal Palace ahora mismo es décimo Y es el primer rival Partido contra el Crystal Palace en casa Hay un par de cambios respecto al once titular Que son Lima como central Y Raúl Moro en el medio izquierdo, ¿vale? El resto es el once titular que estamos utilizando en casi todos los partidos Vamos a ver qué tal va Vamos a ver qué tal va Con cuidado, nos metieron un 4 en Copa Repito, con un once muy suplente Pero siguen siendo cuatro goles Hay que competir mejor este partido Y con un guiu, y ahí está Ahí tenemos el primer gol del partido La primera jugada prácticamente Gol de Marguiú Cuidado a quien se la tapa para eso Se la come Papela Bien, bien, bien Gabriel López Se estaba viendo bien Estaba llegando el Crystal Palace en defensa Estamos haciéndolo bastante mal Y han marcado algo del empate Y vamos a ver Empate a uno, el descanso Habíamos empezado bien Luego ha llegado un punto en el que Crystal Palace ha empezado a dominar Y es un milagro que estemos en empate a uno Queda la segunda parte Pero... Va a ser difícil aguantar esto Qué buena esta Mbappé con Raúl Moro Raúl Moro Raúl Moro Que va a tardar media hora en tirar ¡Wow! ¿Qué pasa? Un sac para Gallagher Gallagher de primera Senderson, tío Se ha acabado el partido, chicos Empatamos a uno contra el Crystal Palace Pues mira que la segunda parte había sido mejor Hemos estado bastante mejor Hemos tenido ocasiones Y el que se ha salvado en la segunda parte Ha sido el Crystal Palace No sé cómo habrá acabado esto de los goles esperados Bueno, 2 y 2 con 5 Hemos estado ahí Hemos estado ahí Ellos han tenido ocasiones claras en la primera parte Y nosotros nos hemos tenido en la segunda Empate a uno Lo más justo que podía ocurrir, seguramente Tenemos el primer informe de Objeador Y en principio voy a firmar los otros dos Porque tenemos el final vacío Aunque ya estoy viendo que hay alguno aquí Que, bueno Este con 63 máximo de potencia Bueno Sin más Pero bueno Vamos a firmarnos a todos Ahora mismo hay espacio Y los que no sean buenos Pues hubieran al primer equipo para venderlos Vamos a enfrentarnos al Celta Y hay varios cambios de nuevo en el 11 Juega Ale Cardinal en el lateral derecho Obert Que descansó antes Juega en el centro de la defensa El doble pívote Entra a Tang Longo En lugar de Mbappé Y en la línea de 3 Vuelve Ibrahimovic Tras el descanso anterior Y Onsak Entra por el bueno de Nico Paz Este es el 11 Y con esto vamos a enfrentarnos al Celta Y vamos a buscar una victoria Que llevamos tiempo Sin conseguir Con Venezovsky delante Tío No puede girarse Y sacar un tiro a la escuadra Nos vamos perdiendo 1-0 al descanso Haber quedado el Celta Ese gol Hemos tenido alguna llegada Nos está costando un poco Pero yo creo que podemos Yo creo que podemos empatar esto Al menos No entiendo nada No sé qué ha pasado Tenía el balón el portero Ha ido a despejar A pasarla No sé qué ha hecho Le ha caído a Demir Y marcado ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho el portero? Se la ha intentado pasar Al centrocampista Bueno Pues liada brutal El portero Que nos regala un gol Vamos a Vodovsky Vamos a Vodovsky Ahí está Con el disparo Al palo corto Marcó el 1-2 ¿Dónde va el portero? ¿Dónde va el portero? ¿Dónde va el portero de Celta? Cuidado el portero ¿Qué hace el portero? Vamos a ver Esta jugada ¿Qué pasa? Que tenía que acabar en gol Porque estaba el portero ahí ¿Qué hace el portero ahí? Cuidado el portero ¿Pero qué hace el portero? No, no Y han acabado marcando Después de tirar Y que le caiga el rebote Perfecto, ¿no? Bueno, perfecto no Ha habido un duelo Y se ha llevado el balón ahí No sé cómo se ha llevado el balón ahí No entiendo cómo se ha llevado el balón ahí Parece que esta jugada Tenía que acabar en gol sí o sí Porque estaba por atrás arriba Y se perdía el balón Era una liada gordísima No entiendo nada De lo que ha ocurrido aquí Ah, que no soy portero Que es un jugador de campo Yo aquí ya sé que estoy perdido ¿Qué hace un jugador de campo Con la equipación de portero? ¿Que han sacado un portero ahí o qué? ¿Que han sacado un portero de extremo? Es que no entiendo nada ¿Qué pasa? No, 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 no lo sé Sigamos Buena bola de camacho para Galaguer Galaguer, 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 Galaguer Galaguer, Galaguer, Gol Galaguer, Gol No sé por qué el portero tiene equipación de campo Porque hay un jugador de campo Con la equipación de portero Me da igual No se me ha vuelto a poner por delante Y que esto acabe ya Por favor ¿Qué está haciendo? Tempo cumplido Pita, pita el final del partido Ganamos Dos a tres al Celta Y volvemos a conseguir una victoria Joder, que ya hacía falta Un partido que ha acabado con un jugador ahí bugueado Con la equipación de portero Luego no ha hecho otro cambio y se ha solucionado Pero ha sido muy raro eso ¿Podemos ver los dorsales? Es que no sé si se pueden ver aquí los dorsales Es que aquí no te ponen los dorsales Era el número 11 el que estaba con Con la equipación de portero Pero es que no sé quién es el número 11 No sé No sé qué han hecho Pero da igual, hemos ganado nosotros Partido en casa contra Boca Juniors Y vamos a salir con el que se podría decir Es el once de gala Gabriel López en la portería Héctor Ford Berezovsky Obert Oguatara Papel AMP Demir Nikopas Y Breimović Y en punta Margui Once de gala Piratas Boca Juniors en casa Vamos a por otra victoria La segunda consecutiva A ver si es posible Vaya patadón Ni tarjeta Vale Buena bola Vaya centro apuesto Vaya centro apuesto Al punto de penalti Oguatara Y tenemos ahí a Ibrahimovic Marcando de cabeza el primero Viene Nikopas Viene Nikopas Viene Nikopas Viene Nikopas Y no va a fallar Y no va a fallar 2 a 0 Nos vamos al descanso Con 2 a 0 Dominando el partido Frente a Boca Juniors Y que la cosa siga así Uff Han colado bien ese pase Marca Boca En el 89 No hay tiempo para más Esto se ha acabado ya Segundo el partido Ganamos 2 a 1 Boca Juniors Sumamos la segunda victoria Consecutiva Merecida Merecida la victoria esta Igual que merecida La del Celta Y nada Pues Sumamos 6 puntos En los últimos partidos Ni tan mal Vamos a enfrentarnos Vamos al Copenhague Es un partido entre semana Nos pilla 3 días después De jugar el anterior Así que hemos cambiado Al once completo Juega Blasquez de la portería Le Cardinal Formileo Lima Cuar Siena lateral izquierdo Talongo Camara de doble pivote Línea 3 Con unsack Moro Y Camacho Arriba Gallagher Es el once suplente Pero tiene jugadores Con más media que algunos titulares Porque Los titulares tienen mejor potencial Pero esto es un once Bastante competitivo Y con el que yo creo Que podemos ganar al Copenhague Vaya gol ha clavado En la escuadra Aquí mi colega Sácale roja Tío No saca ni tarjeta Nos vamos al descanso Perdiendo por un gol Por un gol Imparable No sé De dónde se ha sacado Esa jugada Con un tiro en la escuadra No sé si vamos a poder Reventar esto No está No está siendo demasiado Buen partido Tiene unsack Gallagher 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 Vamos tío Llevábamos media hora ahí Melodeando el área del Copenhague Y merecíamos ya este gol Suhovski Buena bola para Barbosa Este es unsack Que bien ha encontrado Calla Solo calla tío Pero tira bien Ha metido la puntita Un poquito y ya está Que bien el giro Unsack Unsack el segundo Unsack el segundo En el 93 Y te jodes Porque merecíamos marcar este gol Joder Estábamos llegando ahí No parábamos Y habían tenido ocasiones caras Que hemos fallado Pero carísimas ahí al final Wow Unsack tío Unsack y Ackman eh Ackman con ese giro Con ese movimiento Con ese pase Filtrado Que consigue el segundo gol Eh Ya está tío Joder Ackman Increíble Increíble Ackman Bien unsack también en la definición Hemos remontado al Copenhague Hemos merecido ganar Y hemos ganado Jugamos en casa contra el Friburgo El que es el último partido De este episodio Y salimos con el once de gala Todos han descansado En el partido anterior Contra Copenhague Que lo hemos ganado Llevamos tres victorias consecutivas Y vamos a ir a por la cuarta ¿No? Es lo que toca Que Marguiu con Demir Demir, 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 Demir Demir para el primero Se ha acabado la primera parte Nos vamos ganando al Friburgo Al descanso Por un gol a cero Y que siga así Y que siga así tío Ojo esta es buena eh Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic Ibrahimovic La revienta al palo corto Después de la descarga de Marguiu Y marcamos el segundo gol Nos vamos a llevar también este partido Dios Joder, como le ha metido cuerpo a Ilienhard Y ha acabado marcando el Friburgo El 2 a 1 Quedan menos de 10 minutos Por favor, no Que no vayamos a liarla ahora eh Se acabó el partido Y ganamos Otro encuentro más Esta vez contra el Friburgo 2 a 1 Son cuatro victorias Consecutivas La verdad que Ni tan mal Lo hemos hecho bastante bien El Friburgo ha metido un poquito el miedo Ahí al final Con ese gol en el 83 Creo que ha sido Pero nada Tres puntos para nosotros Otra vez Una oferta por Demetriu ¿Os imagináis que lo vendemos y todo? Sería Sería histórico Vaya Mira, me pagan 200.000 Y no voy a pedir ni un euro más Que este tío Llevamos con él en la plantilla Muchísimo tiempo Y por cierto Me ha llegado un mensaje De poca presencia de cámara Cuidado con esto Porque ya lo avisé Al comienzo de la temporada Había muchos cedidos Había que tener en cuenta El tema minutos Pues tendrá que jugar más Ya veremos cuándo Pero tendrá que jugar más Y hasta aquí el episodio de hoy Ha sido un empate Contra el Crystal Palace Y luego cuatro victorias consecutivas La verdad que nos ha ido Muy, muy bien No sé cómo nos deja esto en liga Pues nos deja primeros Es que Esto es Esto es increíble Lo que estamos haciendo Hemos pasado a ser primeros En cuarta división Y ascender A llegar a tercera Y en nuestra primera temporada En tercera estar primeros Igual estamos rindiendo Por encima de lo Estamos rindiendo Por encima de lo esperado Eso seguro Pero Estamos puntuando también Muy por encima De lo esperado Y vamos a ver Cómo acaba esta temporada De momento por aquí Desde abajo Celta Eca, Ateras Razi Y Boca Juniors Son los que están En puestos de descenso Y Vamos a ver Ahora mismo El Anderlecht es séptimo Con 22 puntos Es que le sacó 11 al Anderlecht No, no A ver Parece que como mínimo Como mínimo Vamos a jugar el playoff Le sacó 11 puntos ya Y llevamos tan solo 15 jornadas Como mínimo Vamos a jugar el playoff Y luego tema ascenso directo Pues el Lenz ahora mismo Es el tercero Y está a 6 No sé qué deciros Es que parece que vamos a ascender Directamente a segunda No lo sé No lo sé La temporada es muy larga Llevamos 15 partidos Si no me equivoco ¿Cuántos son aquí? Aquí son 42 Llevamos un tercio Más o menos De la competición Pero ojo Ojo que No estamos Nada, nada mal Bueno Pues lo que venga Bueno será chicos 33 puntos nosotros 30 al Ajax En segunda posición Y sigamos Disfrutando de este equipo Que de momento Está haciéndolo Muy, muy bien Nada más por aquí Lo dejamos Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!